hola amigos qué tal el día de hoy les voy a enseñar este pequeño paquete que ya me tocó semi abrir lo siento mucho pero bueno igual lo que importa realmente es el contenido y que vean a detallito aquí adentro viene un paquete con shopkins y ahora es la primera vez que compro shopkins sueltos y vienen en este envoltorio así aquí vienen nuestros shopkins creo que en total son 26 o algo así son varios entonces vamos a ver lo único que no me gusta o que si me quedé pensando es que dije bueno y si los compras y sueltos después no vas a ver ni de qué colección son así ve que hago volteo el vídeo a ver espero listo pues ahora sí voltea el vídeo y primero les voy a enseñar este pequeño waffle que está súper bonito y una disculpa por mis uñas ya sé que más de alguno me va a comentar que qué feo pero después ya me las corte el siguiente shopping que tenemos por aquí es este hermoso anillito que se me hace súper bonito y además si tienen los dedos chiquitos si les queda tal cual como un anillo tiene estos pequeños destoques en blanquito y súper coqueto y bueno amiguitos y miren ahora les voy a enseñar este pequeño pie este sí me suena a que ha salido en unos check list de otros shopkins creo que es en el chef club en esta temporada así que a mí me súper suena de ahí y noche que pero creo que sí y bueno este que está por aquí no entendí muy bien qué es parece como un corsé y al mismo tiempo un jabón no sé está bonito tiene alas entonces no entiendo pero sé que no es de los animalitos pero es de esas primeras temporadas de shopkins pero igual está bonito y bueno vamos a enseñarles ahora esta pequeña bañerita que tiene sus burbujitas encima y está súper sonriente cabe destacar que todos estos yo los compré con una chica que me mandó fotitos de todos que tenía sueltos entonces tú podías escoger las piezas no fueron como que al azar y yo elegí las que más me gustaron porque estaba buscando algunas en particular pero por ejemplo como esta lechuga me gustó muchísimo como estaba el diseño y los elegí más que nada por eso porque se me hacían bonitos o interesantes y por eso nos añadí a la colección porque algunos la verdad no los ubicó cuáles sean otros que sí pero algunos como esta hamburguesa digo no sé de qué temporada sea y de hecho está por las fotos que no vi muy bien yo pensaba que eran macarón y lo encargué pensando que era eso pero ya cuando me llegó vi que era una hamburguesa así que bueno sorpresas de la vida el siguiente que está por aquí me gustó muchísimo cuando lo vi en las fotitos es un taco y éste ya lo vi en una de las check list entonces es una de las variantes del taco porque hay como dos colores súper mexicano con su lechuga jitomate y quesito no sé me encantó las siguientes que están por aquí son dos presitas que tienen nombre chistoso es así las google pero no mejor cómo se llaman y tampoco de qué tiempo así son como un de una edición especial de platillos o algo así y pues vienen algunos ingredientes y ellas salen o aparecen en esta sesión y me gustaron muchísimo y bueno amiguitos el siguiente shopkin también lo he visto en el chef checklist y recuerdo que es de la temporada chef club son estos pancakes con arribita como blueberries o algo así por el estilo y está súper bonito yo cuando los vi en la foto dije si éste merece estar en mi colección así que aquí está y el siguiente también creo que pertenece a esa misma temporada no me acuerdo por qué no cheque bien el check list pero éste es como un pan francés también como arriba con poquitas arzamoras y me gustó muchísimo está súper sonriente y me encantó el siguiente no recuerdo bien por qué lo elegí en las fotos a mí se me hizo bonito yo cuando llegó aquí la verdad es que no me encantó del todo pero se me hace bonito no sé parece como un que un sándwich de queso con crema no lo sé está chistoso el que sí me gustó también mucho en las fotos fue este pequeño bolsito yo estoy buscando uno que es como de los tradicionales de shopkins la muchacha lo tenía pero ya se le había vendido entonces me gustó también este y así fue como llegó y este pequeño que está por aquí yo me acuerdo que había salido en un check list de unos que compré hace algunos meses atrás no recuerdo si si sea o no pero es un pequeño collar y me gustó mucho entonces por eso lo elegí y está súper chiquito pero trae su argolla y todo ahí se me cayó el siguiente es un pequeño caramelito que me gustó también bastante la envoltura como se veía así que por eso lo elegí me está todo tierno se me figura como un chiclecito pero creo que es un caramelo y aquí está un omelette que también se me hizo súper tierno cuando lo vi de este omelette hay dos presentaciones y yo elegí ese color y miren esta que está por aquí la verdad no supe bien si es un bálsamo o qué pero tiene plasmados besitos entonces me llamó mucho la atención y lo elegí tiene estos en relieve y corazoncitos también este otro que está por aquí se me hizo tierna es una macetita así con sus florecitas arriba y cabe destacar que si se fijan los shopkins algunos están más grandes que otros y los que están más chiquitos son como que más tiernos no sé se me figuran así chistositos miren este que está por aquí la verdad no sé qué sea yo cuando lo elegí dije pues no sé qué es parece como un jarabe o algún extracto porque refresco no sé si sea como les comento de varios no ubico en donde salgan este vestidito me gustó mucho y si lo google tiene el nombre de personita pues ya saben cada shopkin tiene un nombre y pertenece a alguna colección o serie pero bueno este es un pandero blanquito con destellos endoraditos súper feliz y como que un poco ruborizadito de la cara me encantó también este que está por aquí es uno de no entendí muy bien pero es como una lunita no sé en qué salga me llamó la atención cuando la vi con sus lentes y todo así súper bonito pero no sé de qué temporada sea necesito investigar bien para cuando grabe mi colección ya les platique este batido yo pensé que era uno es que en las fotos algunos no sabían muy claras y lo confundí con otra que tengo en peluche y esta fresita me gustó mucho es así es de las personajes principales salían los cortitos y así y creo que esa es la versión charm pero pues también es de shopkins todos traen licencia oficial de mus en la parte de atrás y este labial yo quiero alipi lips entonces esta edición es de una fiesta de princesas o algo así creo y este labial me gustó muchísimo y la muchacha lo sacó porque me dijo oye de este en el que estabas buscando y yo ay pues es parecido y por eso fue que lo compré me gustó mucho pero esta perita esta perita se robó mi corazón se los juro me encantó la estaba buscando y yo le dije oye esta nueva tienes disponible me dijo me parece que no y después buscó y me dijo que crees que si la tengo así que bueno es de mis favoritas o si no que mi favorita junto con el labial el vestidito fueron los tres que más me gustaron ah